¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro día de cata. Otra sección más de lágrimas y risas. De chupar, de tomar, de embriagarse, de terminar hasta el suelo. Esta ocasión estamos con nuestro queridísimo amigo, el chef y famosísimo Héctor Cruz, mejor conocido en los bajos mundos como el H. El H, ya ocho años de conocerte amigo. ¿Qué tal? Pues yo te conozco ya como diez, ¿no? Y pues bueno, estamos en esta sección de lágrimas y risas, de vamos a catar un vino. Un Pinot Noir, aquí dice, aquí dice, ahí dice, dice Cabernet Sauvignon, pero este, se equivocaron al etiquetar la botella. Entonces es Pinot Noir. Es que no pudimos conseguir un Pinot Noir y es el día de la Pinot Noir, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer el descorche y vamos a catar primero el vinito con el famosísimo Chef H, que lleva años haciendo estas chambas. ¿Sí tomas vino, no amigo? Sí, tomamos vino, todo lo que caiga. Sí, claro. El famosísimo H. ¿Qué vinos te gustan más H? Pues, este, el que vino y no se fue. El que vino y pagó, dice. El que vino y pagó. No, soy un poquito más de vinos semidulz. Muy adepto al paladar mexicano, ¿no? Sí, yo creo que es en general, ¿no? Es como estándar. Tú ya habías platicado una vez de eso, ¿no? De que el paladar mexicano es, pues, más dulceso. En terapia, el corcho. En terapia. Muy bien. Primero, entonces, como ya habíamos dicho, el que tiene que probar, pues, obviamente, es el anfitrión. El anfitrión, ¿no? El anfitrión. El anfitrión. Adelante, señor H. De una vez. ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? Pasa la prueba o no pasa la prueba, todinos. Pues, bueno, reservado, cabernet, subiñón. ¿De dónde es la Pinot Noir, amigo? De Borgoña. De Francia. Ya les dejamos un video en el Sabías qué de ayer para que lo vean y se enteren más sobre la Pinot Noir. Cinco puntos súper sencillitos y también un top cinco de los mejores vinos de Pinot Noir. Sí está complicado, ¿no? ¿Qué tal el vincito, amigo? Está bueno. ¿Está chido? Ok. A ver si le servimos al... Ay, güey, ay, güey. Ay, güey. Sírvele chingón, güey. Espérame, espérame. Ay, hijo de su linchón, madre. Y ya se acercó un mosquito. Sí, ya que es un vino amable, ¿no? Al paladar perfectamente combinable con el... Está potente, está potente. Con lo que nos ofreces, ¿no? Pues carne, ¿no? Está potente. Este debe estar bueno con eso y la hamburguesita. Eso también, sí. Bueno, pues la idea principal de mi querido H, antes de todo, es hacer una cata semiprofesional, ¿no? Entonces, sí, varitas, síganos el paso, justamente como lo hace Polo, siempre hay que tratar de tener algo, una base blanca y tomar el vino. Sencillos pasos, ¿no? Como pueden ver, un rojo granate. Yo veo rosa también. ¿No? Pero en el ribete. ¿No? En el centro, en el color, es como más granate, como un rojo más... Sí, sí. Violáceo. Sí, sí. ¿No? Y en las orillas sí se ve como lila, ¿no? Muy profundo. Sí, una rosita. Muy profundo. Muy profunda. Una capa media, sí, varitas, la capa es la concentración de color que tanto se logra ver del otro lado, ¿no? Entonces, medio, realmente no tiene tanto... Medio. O sea, no está cerrada la capa, ni tampoco se alcanza a ver perfectamente del otro lado, ¿no? Pues se ve limpio y brillante, ¿no? Sencillo. Limpio, sin sedimentos. Eso habla de que está joven, ¿no? Y sí, 2019, dos añitos, la verdad es que... Sí, se ve claro. ¿Sí? ¿No? Se ve claro. Entonces, de ahí pasamos directamente a la segunda fase, mi H, que sería lo olfativo. Primero, sin agitar la copa. Mucho alcohol, mucha levadura. Levadura. O sea, me abrió los poros así. Entonces, son notas mentoladas. Son notas balsámicas. Balsámicas. Te iba a decir que es balsámico, ¿no? Balsámico. Mentolado, que te abre así. Eucalipto. Que es muy típico de la Cabernet Sauvignon Cibarita. Es muy típico ese aroma y también el aroma a pimiento, ¿no? A pimiento verde, este tipo de pimiento. De pimentón. ¿No? Entonces, pasamos a la segunda, que es agitar para romper las moléculas organolépticas. En copa dinámica, diría mi amiga la Drupi. En copa dinámica. En copa dinámica. Entonces, agitamos. Saludos a la Drupi. Molemos. Y ya se perciben mucho mejor sus aromas, ¿no? Ya hay más aromas del terroir, ¿no? De la tierra, que es muy típico también de este tipo de vinos. Muy húmedo, sí. Muy húmedo. Chilenos, ¿no? Muy húmedo, mucho a bosca, conífera, a piñones, a pimiento, lo que habías dicho. A champi. Pino. Pero no deja de ser fresa, frambuesa, pero en fresco, todo fresco, ¿no? No huele viejo, no huele a, a lo mejor, como dices, huele a tierra, a bosque, pero no huele a mo, no huele a musgo, ¿no? O sea, huele fresco. Muy frutal, frutal a esas que dijiste. ¿Tú qué dices, mi Hacicín? Yo también un poco amaderado, como cuando amaderas frescas y cuando la cortas. Ok, a madera fresca. Sí, como a roble o a encino, de esas maderas finas. Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente trago, que nuestro amigo H ya hizo el favor de hacerlo, nosotros no. Un trago, enjuagando, haciendo buches. Ahorita lo grabas haciendo buches, ¿verdad? Haciendo buches, ¿no? Para enjuagar el paladar. Oye, amigo, ahorita que estoy haciendo esto de los buches, me puedes decir, y tengo dudas en eso, ¿eh? Es neta. La verdad es que no creo que todo lo que hayas hecho sea cotorreando, yo sé que es neta, güey. ¿Esto es correcto? Sí. ¿Esto es lo mismo que las caudalias? No. ¿Qué es eso? Las caudalias es el tiempo de permanencia del vino. Ah, ok. O sea, ¿ya te lo pasaste? Ya, ya me acordé. Sí, sí. ¿Y qué tanto tiempo permanece? ¿Te das cuenta? Sí, sí. Este todavía tiene... Sí, es de permanencia muy prolongada. Y se siente el gusto y se siente la tanicidad. Y se sigue, estamos platicando y sigue. Y sí tiene muy marcado lo que nos dicen nuestros amigos de las frutas, de fresa y todo eso. Entonces, esa es la caudalía. ¿Qué tanta permanencia tiene el vino? Y la tiene, ¿eh? Es prolongada, sí. Y la tiene. Entonces, si nos pusiéramos a contar, sería un caudal, dos caudales, tres caudales. O sea, ya llevaríamos quién sabe cuántos caudales. Como diez, ¿no? Esas son las caudalías. Y lo que estás haciendo, güey, lo único que haces es oxigenar el vino, güey. Para el retrobusto. Lo que ya habíamos hablado, sí, ahorita, ¿no? De meter aire por la boca y sacarlo por la nariz. Eso, lo que haces tú es... Concentras, cierras la boquita, ¿no? Concentras, entonces no entra tanto aire y entra lo necesario para que se encierren los aromas en la boca y puedan salir bien por la nariz. Muy estringente, ¿no? Sí. Pero no es molesto. No, pero es una estringencia... Me sepoco a las ansiedades. Vamos a darle ahora sí el segundo trago. Yo soy Polo y este es mi primer copa de vino. A ver, Ache, tú también, güey. Dile a la cámara, güey. Yo soy H y este es mi primer copa. Yo soy H y es mi primer trago del día. Yo soy el emoji y esta no es mi primer copa del día. Yo soy Polo y esta es mi primer copa de vino del día. Juanito, el camarógrafo, ¿qué hora es? Vamos grabando. Don Juanín. Don Juanín. Está saliendo el sol. Don Juanín. Muy bien. Pues bueno, pasamos al segundo trago que es ahora sí donde vamos a calificar tonicidad, acidez, retrogusto y todo eso, ¿no? Venga. Venga. Mucha acidez, mucha astringencia. Ajá, acidez. Acidez, astringencia. Sí, sí es de, es de mucho cuerpo. Tiene más bien, yo creo que un cuerpo medio porque con la acidez te da mucha frescura y no se siente pesado, ¿no? Entonces no se siente como un cuerpo abundante, ¿no? O sea, se siente rico, pero tiene la astringencia. Y yo creo que te habla de la temperatura. ¿Cómo podemos calificar la astringencia? ¿Como a tercio pelada? Ah, ok. Rugosa y todo eso. Rugosa, pero no es áspera, ¿no? No, 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 no lastima. Yo más bien diría como... Sí, yo me siento como un poco apimentado. Es como cuando tienes un poco de pimienta, te queda un poquito ese... ¿Picorcito? Sí, eso también. Ok. No está muy áspero, no muy áspero, no muy rugoso. Más bien hasta diría que está como untuoso, ¿no? Porque no siento que se me atora ahí... El paladar. Sí, no, no, no. Ok, sí, sí, sí. O sea, resbala bien. Pruébenlo ustedes y varitas en casa. La verdad es que nosotros lo dejamos a 20 grados, que es la temperatura idónea para probar este vino. 20, 18 grados está ahorita. Están muy buenas condiciones. Está muy bueno. La verdad es que la temperatura lleva mucho. Calificando, H, en 5 estrellas, 5 uvas, excelente vino. 4 muy bueno, 3 bueno, 2 regular y 1 malo. ¿Cuántas uvas le das tú en calificación? ¿4? Yo coincido. Hablando en precio, que nos costó 140 pesos. No, no. No, ahí sí nos robaron, güey. Ahí sí nos robaron. ¿140 pesos? Dos estrellitas. Dos uvas, güey. Dos cubas. Uvas, güey. Dos uvitas. Vale, verga. Dos uvas. Dos cubas, dices. Dos uvas, o sea, para la verdad, 130 pesos tienen cierta complejidad. Yo que soy administrativo, sí, soy bien marro. Tres estrellitas. En mi rancho se le dice codo. Cuatro estrellitas en el precio. Entonces, en general, ¿no? Cuatro estrellitas porque es barato. Cuatro es un vino muy común, muy común, muy fácil de conseguir. Muy fácil de tomar. Muy fácil de tomar, pero no se quedan con nada. O sea, está muy bien. O sea, temperatura creo que ayudó mucho y eso lo hemos platicado en otras ocasiones, en otros vinos que tienen que ver, ya sea tengas el mejor vino o la mejor cerveza, pero si no está a una muy buena temperatura, va a ser una experiencia horrible. Y este me gustó, está fresco, no está frío, está fresco, está bien temperado. Sí, pues bueno, sí, baritas, eso fue todo. Ya hicimos la cata, estuvo muy bien calificado. La verdad es que es un vino, por lo que se está pagando, son cuatro estrellas, o sea, no quieran esperar un gran vinazo por los 130 pesos que estamos pagando. Quédense con nosotros, que mañana no se pierdan el video de La Purísima. Aquí estamos con nuestro amigo H. Vamos a degustar todo esto, que la verdad se ve exquisito. Súper. Que por eso nos apresonamos a hacer este video, porque ya queremos probarlo. Entonces, no se lo pierdan mañana. Y pues bueno, no olviden suscribirse al canal en YouTube Mundo Sibarita. Denle like, activen la campanita para que les puedan llegar las notificaciones. Y pues bueno, también tenemos contenido en TikTok, en Instagram. Ahí ahorita aparecen todas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestra dirección. Para los que nos quieran ir a hacer la de jamón ahí con el camarógrafo Juanín. Pues bueno, ahí estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, señoritas.